Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya saben ustedes que en este programa nos gusta que nos visiten los alcaldes de los distintos municipios de la región y nos cuenten las maravillas que nos pueden ofrecer a los visitantes. ¿Qué en este municipio? Es que no son pocas, ¿eh? Por mencionar alguna. Pues tienen una necrópolis medieval. Tienen la iglesia de siete iglesias que se construyó en el siglo XVII. O la iglesia de la Toyuela, construida entre los siglos XVI y XVII. Pero es que además de todo esto, pues se ha convertido en un referente cultural en la Comunidad de Madrid gracias a la gran apuesta del alcalde Francisco Díaz por la música de calidad. Pues como ejemplo quiero mencionar la segunda edición del Festivalito de la Tarzuela. O el magnífico concierto de dúo de piano realizado a la luz de las velas. Allí justo en la necrópolis medieval, la gran gala lírica o el concierto de zarzuñón, que es donde ya saben, unen la música de zarzuñón con los títeres para el disfrute de los niños. Y todos estos eventos y alguno más que ahora comentaremos han sido un exitazo tanto de organización como de afluencia del público. Bueno, pues con todo esto, pues es que sería más que suficiente para invitar al alcalde a venir a nuestro programa. Pero es que además se ha producido una noticia que les ha dado todavía más relevancia. Y me estoy refiriendo a la aprobación por parte de la Comunidad de Madrid de construir el Hospital Público Sierra Norte en esta localidad. Esta es una fantástica noticia, no solo para ellos, sino para todos los ciudadanos de esta zona de la región madridia. Bueno, pues para hablar de cómo es y cómo se vive el Lozo Lluela. Ahora voy a decirlo en completo, pero luego lo dejaré solo en Lozo Lluela porque si no me va a dar tiempo. Lozo Lluela, Navas de Buitrago, Siete Iglesias. Bueno, pues para hablar de este municipio me acompaña su alcalde, Francisco Díaz, a quien recibimos encantados. Gracias. Alcalde, muy bienvenido a nuestro programa. Bien hallado, muchas gracias por la invitación. Faltaría más. Es que, como yo les decía a mis compañeros y a nuestros espectadores, es que es un municipio muy especial que hay que descubrir, porque yo creo que Lozo Lluela está por descubrir. Hombre, el municipio Lozo Lluela, Navas de Siete Iglesias, como bien decías, está integrado por tres localidades, que la principal es Lozo Lluela, con algo más de 1.200 habitantes, Siete Iglesias, donde residen aproximadamente 300 habitantes, y las Navas de Buitrago, que es el núcleo más pequeño, donde residen aproximadamente unos 70. La característica principal es que cada pueblo conserva una identidad propia. Eso le da un valor muy importante al municipio, pero también muchas veces dificulta la labor, la gestión diaria de los operarios municipales, también la gestión política, como te puedes imaginar, porque cada pueblo tiene sus reivindicaciones, tiene sus necesidades específicas, sus dificultades. ¿Y hay mucha distancia entre ellos? No, nosotros tenemos la suerte de que la mayor distancia entre uno y otro es de 2,5 km, entre Lozo Lluela y Siete Iglesias. Las Navas están a 2 km de Lozo Lluela y a 3 km de Siete Iglesias, formando un triángulo. Es decir, que no tenemos las características que tienen otros municipios, también de la Sierra Norte, con varias localidades, como por ejemplo el vecino Puentes Viejas, que tienen distancias de hasta 15, 16 km. Y son en el mismo municipio. Y son en el mismo municipio, o sea que imagínate. Ya, ya. Hombre, es importante que conserven su identidad siempre y cuando trabajen juntos para sacar adelante los proyectos del propio municipio como tal, que son uno. Sí. Hombre, yo creo que teniendo en cuenta lo joven, que es la unificación de los tres núcleos, que es del pasado siglo XX, es normal que todavía cueste el tener un concepto global de municipio, por parte de muchos vecinos, pero creo que poco a poco se va logrando. Y creo que en gran medida, creo que la música aporta un valor importante en ese sentido. Las actividades que organiza el ayuntamiento a nivel cultural, a nivel educativo, de ocio, de contacto con la naturaleza, yo creo que todo eso da un mayor conocimiento del municipio a los propios vecinos, además de a los visitantes y a los turistas, y creo que eso también genera una identidad global de municipio que es muy importante para pueblos pequeños como son los nuestros. Bueno, sí, sí es importante. Lo que tienen que tener claro los gobernantes y los vecinos es que son todo uno, porque hay veces que por razones, bueno, pues más de tradición que otra cosa, se sienten como discriminados, no, es que yo tenía mi pueblo y ahora aquí hay que entender que somos todo uno, y que gracias a ello se pueden sacar adelante proyectos y que los pueblos florezcan. Claro, yo creo que estamos en un mundo globalizado donde todos tendemos a unirnos en diferentes aspectos de la vida, y yo creo que también los pequeños núcleos urbanos como son las Navas y las Iglesias, las Soyuelas, tienen que entender, y yo creo que la gente así lo entiende por lo menos mayoritariamente, que en esa unidad hay más posibilidades de prosperar, más posibilidades de crecer con equilibrio, y yo creo que en eso estamos todos. Y este alcalde se siente alcalde de los tres, a partes iguales. Por supuesto, además que yo donde he residido estos años es en la localidad de Siete Iglesias, que también debo decirlo que es el primer alcalde que sale para el municipio de la localidad de Siete Iglesias, y bueno, pues eso también a la gente de Siete Iglesias y de las Navas le da cierta tranquilidad, ¿no? Normalmente no hay grandes rivalidades, pero sí que sobre todo con la organización de las fiestas, como cada núcleo tiene su propia festividad. Bueno, pero como los barrios en Madrid, que tenemos 22 distritos, y bueno, 21, vamos a tener 22 con el financiero, pero 21 distritos y cada uno tiene sus fiestas. De todas formas, la gente del municipio es cooperativa, y participan en todo, y quieren mejorar todo, y normalmente cuando hay una crítica suele ser de carácter constructivo, y yo creo que eso también nos genera confianza a los que estamos al frente del ayuntamiento, tanto a la parte política como a la parte técnica, a la hora de organizar cualquier evento, sacar adelante cualquier iniciativa. Alcalde, antes de entrar en materia con todos esos proyectos y todas esas actividades que desarrollan, bueno, pues quiero comentar a nuestros espectadores que nuestro alcalde de hoy, Francisco Díaz, Fran, que es como a él le gusta que le llamen, bueno, pues él es originario de Llanos de Aridane, no sé si lo he dicho bien. Sí, de los Llanos de Aridane. De que esto está en la isla de La Palma. Correcto. Hombre, su acento ya delataba que era de por esa zona. Pero es concretamente de La Palma, por eso he querido incidir en ello, porque su familia está allí, están pasando momentos difíciles, parece que vuelve a haber un movimiento no deseado en el volcán. Sí, bueno, recientemente se ha detectado una ligera reactivación de la emisión de gases del trémor volcánico, pero bueno, según dicen los expertos, no hay que alarmarse y por lo tanto, bueno, de momento tranquilidad. Sí que es verdad que la isla ha vivido un trauma muy importante, tanto a nivel territorial, a nivel urbanístico, a nivel social, a nivel económico, y sobre todo yo creo a nivel emocional. Yo creo que la isla de La Palma vive una depresión social importante, a pesar de que la gente de la isla es muy fuerte, está sacando adelante sus proyectos de familia, sus proyectos de vida, sus proyectos de empresa, pero sí que es verdad que lo que la isla más necesita ahora es que en España la gente se conciencia de que es muy importante visitar la isla, generar allí un flujo económico, que el dinero esté en circulación y que no caiga una depresión económica, porque si no de eso sí que va a ser muy difícil salir. Porque mucho dinero no ha llegado todavía. No, lamentablemente no. Me consta el esfuerzo enorme que está haciendo el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane y también el Cabildo de La Palma, pero sí que es verdad que recientemente he tenido conocimiento que por parte del Gobierno de España y por parte del Gobierno autonómico de allí todavía tienen muchísima tarea pendiente, y yo desde aquí, en la pequeña medida, pequeña escala en la que me puedo defender, me gustaría exigir que se cumpla con ese derecho a la reconstrucción de las vidas que tienen los vecinos de La Palma, que han sufrido, como digo, un trauma sin precedentes. Pues sí, del que es difícil recuperarse y encima esas ayudas económicas que son no necesarias, no nos confundamos, son imprescindibles para poder salir adelante. Sin esto es muy difícil, muy difícil que puedan paliar los efectos de esa tragedia que fue terrible y que toda España nos sentimos solidarizados con ellos, pero son los gobiernos quienes tienen que poner remedio y de momento, la verdad es que desgraciadamente no están llegando las ayudas que se necesitan. He visto miles de reportajes, dónde queda la patente, en fin, esperemos que esto cambie. Ojalá. Bueno, ya les he dicho que él es de la isla de La Palma y claro, nos dice, y bueno, llega aquí a Lozoyuela a vivir, lleva ocho años residiendo allí, junto a su familia, que por cierto tiene un niño de cinco meses, ¿no? Así es. Unos cinco meses, ¿no? Sí, sí. Qué maravilla, que ha nacido aquí, en Lozoyuela. Sí, sí, es de Lozoyuela y madrileño también. Aunque la mitad de sus genes son palmeros, orgullosamente, pero bueno, es un niño madrileño con todas las de la ley. Además, es estupendo, descansa, come bien, no da guerra, o sea que estamos encantados. Pues nada, felicidades para usted y para su mujer, por supuesto, por este bebé, que ha nacido ya aquí en la Comunidad de Madrid, en Lozoyuela, aunque sea de padre palmero. Sí. ¿No es la madre también es palmera? No, la madre es madrileña. Ah, bueno, bueno, algo tenía que ver, sin duda. Bueno, lleva tres años lo que llevamos de esta legislatura de alcalde. Sí. Y yo me gustaría que hiciera un poco de balance de lo que ha sido esta legislatura. Vamos a dejar para el final el tema estrella, digamos, de la Comunidad de Madrid en sanidad, que es ese nuevo hospital, pero vamos a hablar un poquito también, o viceversa, como prefieras, si prefieres hablar primero de... Bueno, podemos hacer primero ese balance. Claro, hacemos ese balance con todas las cosas que se han hecho en esta legislatura, en el tema cultural, un referente, como yo decía. Sí, así es. Pues vamos a hacer ese balance. Bueno, pues es un balance, yo creo, como el que haría cualquier alcalde de un pueblo pequeño en estos tiempos que hemos tenido que vivir. Yo creo que ha sido una legislatura bastante complicada, hemos tenido la mayor nevada de la historia, hemos tenido una pandemia totalmente imprevista, con un confinamiento, con informaciones cruzadas, informaciones y gestiones que tuvimos que hacer en su momento, que luego supimos que no ha servido para nada, como por ejemplo la desinfección de las calles del mobiliario urbano, que luego supimos que no habría sido necesario hacerlo. Y sin embargo, para los ayuntamientos pequeños, que se nos recomendó por parte del Ministerio de Sanidad en su momento que lo hiciéramos, nos supuso una inversión considerable que no teníamos prevista en nuestros presupuestos. Por lo tanto, primero a nivel económico, luego a nivel de gestión, de día a día, de ver también cómo la gente mayor se apagaba, a pesar de que los ayuntamientos pequeños nos implicamos, como no podía ser de otra manera. Nosotros en aquellos meses de confinamiento establecimos un servicio de atención prioritaria a las personas mayores, les llevábamos la compra, les llevábamos cuestiones relacionadas con farmacia, medicamentos, si teníamos que trasladarlo a centros de salud también lo hacíamos. Y también dimos asistencia a las familias que estaban infectadas por COVID, que necesitaban confinarse con la retirada de los residuos, por ejemplo. La verdad que fueron tiempos difíciles, pero creo que el ayuntamiento estuvo a la altura de las circunstancias, no solamente la corporación municipal, sino también los trabajadores que se implicaron al máximo con sus vecinos. Yo siempre lo digo, que uno de los grandes valores que tiene Los Oyuelas es el gran equipo humano que hay dentro del ayuntamiento. Los trabajadores de ese ayuntamiento se implican con el municipio, con las tres localidades y con todos los vecinos. Por lo tanto, es un orgullo para todos. Dentro del balance, pues bueno, creo que es positivo. A pesar de estas circunstancias, del esfuerzo económico que hemos tenido que hacer, Los Oyuelas está situada en un enclave privilegiado, porque es el corazón de la Sierra Norte, pegado a la Autovía Nacional 1. Tenemos un polígono industrial que llevaba prácticamente parado 15 años. Hemos conseguido en esta legislatura vender siete parcelas nuevas, que para un municipio como el nuestro es muy importante. Ahí es donde se ubicará... Porque el polígono, el suelo es municipal. El suelo es municipal, sí. Allí es donde se ubicará próximamente el Hospital Sierra Norte. También se ubicará allí la futura sede de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Norte, que también es una administración, una institución muy importante para todos. Y bueno, yo creo que también en el ámbito cultural, como decíamos, hemos avanzado muchísimo. También en el ámbito turístico, donde las técnicas de turismo que tenemos dos en el ayuntamiento hacen una labor extraordinaria y también estamos proyectando futuras infraestructuras y cuestiones fundamentales. También hemos apostado por la peatonalización de la Avenida de Madrid, que es la vía principal del municipio, para favorecer que haya un lugar de esparcimiento seguro, eliminación de barreras arquitectónicas, que la hostelería y el comercio local tuvieran un refuerzo en el consumo. Y creo que todo esto ha sido positivo. Hemos hecho una reorganización del tráfico que no existía en el municipio, hemos creado nuevas áreas de aparcamiento y sobre todo también hemos desarrollado proyectos de mejora de infraestructuras, sobre todo de calles y muchas más que vienen en camino. Yo creo que es lo que te puede contar cualquier alcalde de un pueblo pequeño. Pero bueno, yo sí quiero incidir mucho en la parte cultural, porque el desarrollo cultural de un municipio tan pequeño como el nuestro, el convertirse en un referente de la zarzuela y de la música de calidad, por ejemplo, es para nosotros un lujo enorme el poderlo desarrollar. Tenemos un equipo enorme trabajando detrás del festivalito cada año. Tardamos un año en preparar siempre el nuevo evento, la siguiente edición. Y bueno, pues fue una idea que surgió de todo el equipo, a raíz de una gala anterior que no fue tan positiva en cuanto al resultado. Y finalmente nos quisimos posicionar como tal. Y hay que tener en cuenta la repercusión que está teniendo, no solamente en el ámbito cultural, sino también en el ámbito social, en el ámbito comercial, en el municipio, también a nivel turístico. Muchísima gente que antes no ubicaba a los oyuelas en el mapa, ahora lo hace gracias al desarrollo cultural que estamos teniendo a raíz de la creación de este festivalito de zarzuela. El festivalito de zarzuela, que es, digamos, la piedra angular, pero ojo, que hay otras actividades también culturales y turísticas muy importantes que me gustaría que las comentáramos porque, bueno, hay muchas veces que la gente dice ¿y dónde voy yo este fin de semana? Pues los oyuelas ofrece grandes atractivos y creo que tenemos que empezar a descubrir los pueblos de nuestra comunidad. Y además tienen, pues eso, el enclave, que es fantástico, además por la carretera de Burgos sin un semáforo hasta Roza Lluela, que la carretera cruza el propio pueblo. Sí, además tenemos una red de senderos inmejorable. Tenemos además en el Ayuntamiento técnicos de turismo que organizan grupos para guiarlos por esas rutas maravillosas que tenemos. A mí particularmente me encanta la ruta del Espaldar, una ruta circular, algo más de 20 kilómetros, que pasa por muchísimos arroyos, por la cara norte de la Sierra de la Cabrera, que hay un pinar inmenso, precioso. Y la verdad que hay una diversidad enorme de plantas. También tenemos otros valores. Ahora también tenemos una miel propia de los oyuelas. ¿Ah, sí? Sí, sí, la verdad que está teniendo un auge importante. Es un orgullo para el municipio contar con ello. Pues estaba habiendo problemas con la miel, leí hace poco, porque al no llover ha habido problemas. Sí, bueno, ellos me han dicho que tienen una producción normal prácticamente. La verdad que allí sobre todo se tira del Cantueso, lo que es la lavanda, y bueno, también otras flores. Pero bueno, a mí particularmente es que esa miel, es una miel muy clarita. O sea, que es miel de Cantueso, ¿no? Sí. Es la de mil flores. También tiene mil flores. Pero bueno, en particular la de Cantueso, yo creo que como es una planta que resiste bastante, pues creo que no están teniendo problemas de producción. O sea, que pueden ir a los oyuelas o a la Sierra Norte, buscar la miel Sierra Norte, que seguramente de la pico a la Sierra Norte, que les va a encantar. Es una maravilla. Uno de los productos más característicos de nuestro municipio. Y además de, bueno, pues de ir a visitar y ver esas iglesias que tienen del siglo XVI, XVII, que bueno, eso ya, la necrópolis, que es espectacular, donde además se hacen estos conciertos, ¿no? Sí. Bueno, se hacen conciertos y se hacen también obras de teatro. En la noche previa a los difuntos, lo que es Halloween, nosotros intentamos desarrollar un proyecto más nuestro. Y la verdad que lleva el área de turismo y de cultura muchísimo tiempo trabajando en este asunto. Y la verdad que cada año recibimos más visitantes que vienen a ver ese evento. Es una obra de teatro hecha por la gente del pueblo. Ajá. ¿Y qué obras representan? Bueno, suelen ser obras creadas por ellos mismos. ¿Ah, sí? Sí, suelen estar relacionadas un poco con la temática de esos días, ¿no? Porque siempre en esa época, hace años, la obra estrella era el Tenorio, claro. Claro. No, bueno, aquí se suele contratar el servicio de responsables que se dedican a coordinar la actividad, que son gente del teatro que tenemos residiendo en el municipio. Y se suelen desarrollar sobre todo obras propias. También se han hecho algunos fragmentos de otras obras, pero bueno. Lo más importante, el valor que yo le doy, es que es un evento hecho por la gente del pueblo, en el pueblo, y que atrae a gente de otros municipios a contemplar esa maravilla. Claro, yo este año, otros años he ido a ver, por ejemplo, la representación del Tenorio en Alcalá de Henares, que lo hacen maravillosamente. Pero este año, pues, ir a la Ozoiuela a ver, bueno, si el tiempo nos lo permite, porque a ver cómo está el tiempo. Sí, ya nos pasó en la última edición que tuvimos que suspenderlo, retrasarlo en varias ocasiones. Claro. A la tercera fue la vencida, pero bueno, lo pudimos hacer, por lo menos. Bueno, pues, importante. Y luego, pues, lo de las rutas de senderismo, cuando llega el buen tiempo, llegan hasta el Atazar, hasta el pantano, y allí hacen piragüismo también. Correcto, sí. Pero eso tiene que ser con buen tiempo. Sí, hombre, pero bueno, la verdad es que en verano siempre hay buen tiempo, alguna tormenta, como mucho, pero sí, hay muchísimas actividades. Nosotros tenemos una oferta de actividades muy amplia, tenemos un equipo humano muy grande también en el ayuntamiento, para lo que es un pueblo tan pequeño, y no solamente se desarrollan actividades turísticas, culturales, sino también yo quiero destacar la gran labor que se está haciendo en materia deportiva. Nosotros entendemos que el deporte debe ser uno de los pilares de la sociedad, de desarrollo personal, desde que somos pequeñitos. Y bueno, pues, hemos apostado también, este año hemos abierto un, bueno, en esta legislatura hemos abierto un pequeño gimnasio. Ahora vamos a hacer una remodelación muy amplia, muy grande, del actual polideportivo municipal. Lo vamos a convertir en un centro municipal de deportes, con un gimnasio referente en la zona, con muchas estaciones de entrenamiento novedosas, un buen circuito de estaciones de entrenamiento, de musculación, y también vamos a añadir varias salas polivalentes, algunas de ellas especializadas en actividades de cardio. Y sobre todo, doy valor al gran equipo que integra el área de deportes. Tenemos una responsable del área que es excelente, que se la han querido llevar otros ayuntamientos, que la estamos mimando muchísimo, porque la verdad que tiene un valor humano increíble, y la gente nos lo hace saber cada día. Pues sí, es importante que no se vaya. No, no, por supuesto. Hay que mantener. Y luego, hay mucha gente joven, porque he visto que tienen, bueno, pues han hecho un curso monográfico de formación para jóvenes, además, para el uso de tecnologías, de comunicación. ¿Hay mucha gente joven en el municipio? Sí, es un municipio que tiene la pirámide poblacional invertida. Al contrario, lo que está ocurriendo en otras partes de España, incluida la Sierra Norte, nosotros ahora mismo, por suerte, no estamos en riesgo de despoblación, al contrario, estamos aumentando población cada año considerablemente. Pues fíjese, desde el principio de legislatura ahora, tenemos prácticamente 400 habitantes más, en un municipio de poco más de 1.500 empadronados. Que luego sí que es verdad que hay mucha población flotante, y hay personas que residen en el municipio, pero que no se pueden empadronar por motivos particulares y también por motivos laborales y de aparcamiento, sobre todo en Madrid. Claro. Y realmente, calculamos que residen unas 2.500 personas, entre 2.300 y 2.500. Y muchos de ellos son familias jóvenes, tenemos muchísimos niños en los tres pueblos, especialmente en Siete Iglesias y en los Soyuelas, y también tenemos de la franja comprendida entre los 14 y los 25 años, también tenemos una población bastante importante. Ahí tenemos también la Casa de la Juventud a pleno rendimiento con Camil, un técnico estupendo que desarrolla actividades como las que has nombrado, entre otras. Muchas de ellas son novedosas, que no se desarrollan en otros municipios, y la verdad que tiene una afluencia continua de chavales, tanto de niños como de jóvenes, a la Casa de la Juventud. Y eso es una tranquilidad también, porque todos sabemos lo que hay en la calle y lo que está ocurriendo día a día. Y bueno, la presidenta mismamente en el debate del Estado de la Nación comentó recientemente que se había detectado un aumento de la integración de chavales en problemáticas importantes, como las bandas latinas, la droga, la pornografía y cosas por el estilo. Entonces, bueno, para nosotros tener la figura de un técnico de juventud, una Casa de la Juventud que sea referente, de confianza para las familias, también es un hecho importante. Hay otras cuestiones, bueno, hay muchas cuestiones que tendríamos que abordar, hoy no nos va a dar tiempo a todas, pero por ejemplo he visto, es una iniciativa también de la Comunidad de Madrid, para que, por ejemplo, los bancos dieran servicio a estos pueblos pequeños. Allí tienen, pues concretamente con Caixa creo que es, ¿no? Eso es, sí, con CaixaBank. Que además han ampliado el horario para dar mayor servicio a la zona y tal. Es que, claro, si no es imposible, si no la gente se va de los pueblos. Sí, hay muchísimos servicios que no son fijos en los pequeños pueblos, aunque nosotros tenemos la suerte también de tener un banco permanente. Hay una oficina, no voy a decir tampoco la entidad, pero bueno, todos los vecinos la conocen y hay muchos clientes también de otros municipios de la Sierra Norte. Además viene el autobús de CaixaBank, que es una oficina portátil, iniciativa de la Comunidad de Madrid y también hay otras iniciativas de la Comunidad de Madrid que son muy interesantes, como el Bibliobus, que también acude al municipio y que tiene una afluencia de público bastante importante en el municipio, entre otras. Entre otras. Por eso digo que es que hoy esto se nos va a quedar un poco corto, porque nos quedan nada, apenas cuatro minutos, tres o cuatro minutos, y tenemos que hablar del hospital. Bueno, ha sido una magnífica noticia. Ya tienen allí un punto 112, ¿no?, con un helicóptero que da servicio, un helicóptero sanitario. Sí. Bueno, el Hospital Sierra Norte fue una iniciativa de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que me consta el compromiso fuerte que tiene con el mundo rural y especialmente con los vecinos de la Sierra Norte. Ha luchado muchísimo por sacar adelante este proyecto. Nos hemos sentado muchísimo a hablar con su equipo de sanidad. Hemos conseguido la mejor ubicación posible en la Sierra Norte para ese hospital. Y contamos desde el primer momento con su palabra y con su compromiso de que esto se iba a desarrollar. Yo nunca lo he dudado, a pesar de que hay voces políticas interesadas que quieren dar a entender que esto jamás se va a desarrollar en Los Ayuelas, en la Sierra Norte. Por suerte, también recientemente el Consejo de Gobierno ha aprobado la licitación de la redacción del proyecto. Eso ya es un paso definitivo. Por supuesto. Se dará un plazo de cuatro meses para la redacción de ese proyecto y posteriormente ya se entraría en la fase de desarrollo. Es decir, se tendría que licitar los trabajos, las obras, y se supone que hay un plazo aproximadamente de 18 meses, 24 meses. Pero vamos, en esta legislatura se queda iniciado. Sí, en esta legislatura evidentemente el hospital no estará construido, pero toda la tramitación administrativa, y quién sabe si el inicio de las obras pudiera darse pronto. Ojalá. Lo que pasa es que también hay que decir que se ha demorado, no por la presidenta, que ya lleva mucho tiempo queriendo hacer esto, sino por la cesión del suelo. Porque, claro, los hospitales públicos se hacen en suelo público y lo tienen que ceder los ayuntamientos. Y en el caso de los ayuelos, es que han puesto muchas trabas. Bueno, los ayuelos estuvo a punto de perder la oportunidad de este gran barco que es el hospital, porque el PSOE de la localidad en principio se negaba a apoyar abiertamente y con claridad este proyecto, la cesión del suelo en este caso, salvo que la presidenta diera por escrito una serie de condiciones, entre ellos que la gestión del hospital fuera público. Bueno, me gustaría saber en cuántos hospitales de la Comunidad de Madrid los usuarios tienen que pagar para recibir un servicio sanitario. Es absurdo. Y es sobre todo absurdo no entender que este futuro hospital Sierra Norte es una oportunidad de desarrollo sin precedentes para la Sierra Norte. Va a generar entre 200 y 250 puestos de trabajo, directos e indirectos, y eso es un revulsivo total, no solamente para nuestro municipio, sino para toda la Sierra Norte. Exactamente. Pretender que ese hospital no se construyera allí por motivos ideológicos o por oportunismo político era un error. Y el pueblo salió a la calle, los vecinos tuvieron la iniciativa de recoger firmas para exigir al PSOE de la Osoyuela que votara a favor de la cesión del suelo y al final fue así, no les quedó otra. Menos mal. Pero bueno, quiero que se sepa, que quede claro, que el retraso principalmente de la construcción del hospital, de toda la tramitación, ha venido por los cuatro meses y medio de retraso que tuvimos desde el Ayuntamiento que soportar por el voto contrario del Partido Socialista a esa cesión del suelo. Que se llegó hasta el punto de que los vecinos se tuvieron que movilizar para presionarlas y que siguiera. Pues menos mal que lo hicieron, porque es fundamental. No solo por lo que va a suponer de puestos de trabajo, que por supuesto es importantísimo, sino porque va a dar servicio a una zona muy amplia que tenían que venir hasta San Sebastián de los Reyes, que era el primer hospital que tenían, pues los que vienen de Somosierra, que es el último pueblo de la Comunidad de Madrid. Bueno, sí es cierto que es un hospital muy específico, un hospital de media y larga estancia, para pacientes crónicos, especializado en cuidados y terapias. Pero bueno, es que realmente es una infraestructura sanitaria necesaria por el tipo de población que tenemos en la Sierra Norte. Esas son las primeras necesidades por las que acudimos a un hospital. Efectivamente. Y sobre todo desde el punto de vista de la conciliación, una familia que tenga a su padre, a su madre, a un abuelo ingresado, que requiera una hospitalización de dos o tres meses por una rotura de cadera, por ejemplo, es mucho mejor tener a tu familiar en el hospital de Los Ayuelas, si resides en Los Ayuelas, en Magirón, en Buitrago o en La Cabrera, que tener que desplazarte todos los días o varios días a la semana a visitarlo, a ver cómo se encuentra en un hospital en San Sebastián de los Reyes o en otro punto de la Comunidad de Madrid. Por supuesto. Es decir, no es un hospital de agudos, eso lo hemos dicho desde el primer momento, pero es una infraestructura fundamental para el desarrollo de nuestro municipio y de la Sierra Norte. Alcaldes, que ya me están haciendo señas, que no estamos pasando de tiempo. Pero yo estoy encantada porque hay tantas cosas que comentar, sobre todo la zona norte. Es Lozoyuela, pero como estandarte de lo que significa el desarrollo de la zona norte, la mal llamada Sierra Pobre, que no sé por qué la llamada así. Que de pobre no tiene nada. De pobre no tiene nada, es una zona magnífica. Pues yo quiero darle las gracias por habernos acompañado en el día de hoy, no tenemos tiempo para más, yo le invito a que vuelva a venir y que continuemos hablando de todas estas iniciativas y todos estos proyectos. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Pues gracias a Francisco Díaz, alcalde de Lozoyuela, Navas de Buitrago, Siete Iglesias. No se nos enfade nadie. Y ahora ya sí me despido de todos ustedes y lo hago como siempre, recordándoles que tienen que estar ahí. Que ya saben que si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos un día más y un saludo. Gracias por ver el video.